Hola, soy José Manuel de Grau, soy director de arte y trabajo en Norlox. El Ixu me ayudó mucho para lograr mis metas profesionales. Los mismos profesores me ayudaron bastante para poder entrar en mi primer trabajo. Soy José Manuel de Grau, recomiendo el Ixu, es un muy buen lugar para crear.